3.041 primera ¿Viene alguien? Gracias Vale, ya podemos comenzar Y... acción ¿Qué es esto? El radio ¿Qué hago en la hostia? El palico de la izquierda del toro Acción Para, para, para ¿Qué es esto? ¿Pero cómo va la voz de aquí? Vale, vale 3, 2, 1 Acción Misión complica Misión complica Misión complica Si quieres ver a Consuelo Pon misión complica Si quieres ver a Juanjo Pon misión complica Si quieres pasar un buen rato Pon misión complica Porque se va a poner la misión complica Si quieres ver a Consuelo por misión complica Si quieres ver a Juanjo por misión complica Si quieres pasar un buen rato por misión complica Que se va a poner la misión complica Que se va a poner la misión complica Que se va a poner la misión complica ¿Qué? ¿Qué es lo que parece? Perdona Pero ¿Quién me está robando la furgo? Mira, que es una cuestión de vida o muerte ¿Vida o muerte? ¡Pero si te ha quitado el seguro! No tengo... Ah, lo he hecho mal Cuadro No, yo tengo cerveza Ah, sin portar, sin portar, repetirlo Peces sin hasta llegar No, no, no ¿Qué haces aquí? ¿Puedes algo? Pero, si he mirado Es que te piensas que yo como un viejo para... ¿Cortamos? Sí, te cortamos. Va, nace el cameo. Tocamos. ¡Ale! Luego te consuelo, vale. 3 y acción. ¿Qué haces? Toma 15. Ya voy a coger. ¡Caeremos! ¡Caeremos! ¡Cógeme! ¿No? Si me quiero quitar. ¿Cuánto queda? ¡Era lo que queda! ¡Que la pregunta ya me viene ya! Queda mucho. ¿No quiere venir? ¡Eh! No se le puede decir nada. Nada. Bajo los fútbol. Perdón. 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 A infinito. Ya estoy a todos los huevos. ¡Cortamos! Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. 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 Más producto. En mi vida. DJ DJ. ¡Cosas! Está grabando. Hola, hola. ¡Aaaah! Miquel, la burra te pèl. La burra te pèl. La burra te pèl.